Muy bien, buenas tardes, he dicho que están con nosotros compartiendo, bueno le damos toda la bienvenida a las personas, hermanos y amigos que nos acompañan en esta tarde especial, esta tarde donde nos estamos gozando porque tenemos a dos artistas que han entregado su vida al Señor, que están dando mucho de que hablar porque están afectando a Latinoamérica a lo largo y ancho y pues nos hemos traído a Yuri y a Rodrigo para acá acompañarnos un ratito. Bueno, pues para nosotros es un placer estar con toda la familia de Cristo Jesús y también para todos aquellos que esta tarde están pues sintonizando este Canal 23, estamos muy contentos, muy orgullosos y muy privilegiados de pisar pues este lugar santo, ese lugar santo, ese lugar de gran bendición. Bueno, esta canción ojalá a todos aquellos jóvenes que nos están, bueno y no nada más a los jóvenes, a toda la gente que hoy prendió por Dios cidencias y dijo, ay mira ahí está la Yuri y el Rodrigo, ¿verdad? Pues ahí les va esta canción que va para todos aquellos que todavía no quieren abrir su corazón a Cristo Jesús. Yo les apuesto que cuando lo hagan su vida va a cambiar así como ha cambiado la nuestra. Esta canción se titula Regresa y como él viene pronto pues apúrense. Esta canción se titula Regresa y como él, que no podré volver. No podré volver a respirar pues temo tanto y aquí estoy pensando en ti cantándote, pidiéndote con toda mi alma. Que me la llenes con tu luz, yo sé que pronto llegarás y todo el mundo aprenderá lo que es el verbo amar. Jesús, al estar vibrando así Solo me queda decir Que ya es el tiempo de que estés aquí Fue tu promesa Pues todavía hay mucha gente Que no cree en tu grandeza Enseñar lo que es la fuerza Del amor, la comprensión Haz que todos se entiendan con tu voz Ahora nos despedimos con Yuri Rodrigo Con una canción que refleja Es una canción que todos conocemos Y mientras ellos se están acomodando en el set Es una canción que se llama Serenate Espiritual Nada más y nada menos Es el testimonio de sus propias vidas De no querer cantar por cantar Sino vivir intensamente y entregar su canto Al único que se los dio Que es nuestro Señor Jesucristo Así que, Rodrigo y Yuri con Serenate Espiritual ¡Aplausos! ¡Aplausos! No, ya no quiero cantar por cantar No quiero más falsedad Ya no quiero mis labios mover Para ofrecer para ofrecer pero nunca dar Y para decir pero no vivir Para cantar por cantar En mi vida voy a dar Un concierto de verdad Y cada día sin hablar Te llevaré serenata espiritual Y cada día sin hablar Mi Señor 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 Yo sé bien que te gusta escuchar Esa canción de humildad Y cada día sin hablar Ya no quiero mil notas cantar Ya no quiero mil notas cantar Para ofrecer pero nunca dar Y para decir pero no vivir Para cantar por cantar En mi vida voy a dar Un concierto de verdad Y cada día sin hablar Te llevaré serenata espiritual Con todo mi corazón Con todo mi corazón Llevaré ante tu altar Mi serenata espiritual En mi vida voy a dar Un concierto de verdad Y cada día sin hablar Y cada día sin hablar Te llevaré serenata espiritual Dí dame hoy En mi vida voy Un concierto de verdad Y cada día sin hablar Te llevaré serenata espiritual En mi vida voy a dar Concierto de verdad Cada día siga Te llevaré serenata espiritual Oh Jesús Gloria a Dios